Hoy vamos a hablar acerca de cómo aumentar las ventas. Me ha escrito Bianca una carta donde pide un consejo de este tipo y voy a responder, primero voy a leer la carta y después vamos a hablar cómo mejorar las ventas. Me ha escrito así Bianca Buenas tardes, Rabino, me encantan sus consejos y respuestas. Mi nombre es Bianca, no soy joven. Estoy escuchando algunas charlas de cómo mejorar en el negocio. Permítame contarle, yo tengo un problemita en las vértebras lumbares, lo que no me permite elaborar de modo convencional. Es así que desde hace mucho tiempo vendo productos cosméticos por medio de catálogos físicos y ahora virtuales, pero mis ventas siempre han sido bajas, tanto que en muchas ocasiones he pensado en dejarlo todo. Pero al pensar en mi condición física no me queda más remedio que seguir vendiendo, aunque sea muy poco. Quisiera que me diera un consejo para incrementar sustancialmente mis clientes para vivir decorosamente, porque hace mucho tiempo no he podido hacerlo. Llegué a pensar que nada tengo, que tengo una absoluta mala suerte. Tampoco nunca me he ganado nada en mi vida, jamás. Tengo una hermana que vive un poco lejos, que siempre se gana premios increíbles aún sin proponérselo. Pero escuchándolo tengo esperanza de poder aumentar mis ventas. He intentado algunas ideas, pero nada me ha dado resultado y sigo siendo pobre. Que al Eterno le dé más sabiduría y lo sigo bendiciendo. Muchísimas gracias, Rabino. Así me ha escrito Bianca. Y la respuesta es que se puede hacer más, se pueden generar más ventas. Si quiere seguir con ese rubro, con esos productos cosméticos, puede hacerlo, pero hay que saber cómo vender más, cómo publicitar esos productos cosméticos. También hay la posibilidad de incorporar otros productos que ahora por Internet, las posibilidades son muy grandes, sin invertir nada. Uno puede incorporar productos para vender y venderlos. Ahora bien, vamos a remitirnos a los cosméticos que ella vende con ese catálogo que ahora es virtual. Si es físico, es muy difícil en la actualidad. Hay que tener también en Internet todo virtual para que la gente pueda comprar, ver lo que uno vende y comprarlo. Ahora se utiliza mucho la telefonía celular y los teléfonos móviles. Ven todas las publicidades, buscan lo que quieren comprar y lo compran. Y ven muchos vídeos las personas. Muchísimos. Se consumen muchísimas horas de vídeo por día. Y eso es lo que hay que hacer también, aplicarlo a la venta. Las grandes empresas lo están haciendo. Por eso recomiendo aquí también a Bianca, si tiene, aunque sea un teléfono móvil con el que grabar vídeos, comenzar a hacerlo. Darle fuerza a su emprendimiento haciendo vídeos que muestren cómo se utilizan esos productos y el efecto de esos productos y el beneficio de esos productos. Porque no es solo una foto. Ahora va a hacer un vídeo y va a mostrar cómo actúa y qué beneficios le reportan al posible comprador. Y hacer tratamientos con esos productos cosméticos, tratamientos en las manos, en la cara, en el cuerpo, donde esos productos se utilizan. Y hacerlo de modo que creativo, que llamen la atención esos vídeos. La persona a la cual se le aplican los productos debe sonreír, debe mostrar alegría, debe que recibe ese tratamiento, y mostrar el efecto, cómo antes de aplicar el tratamiento tenía la piel de tal modo. Acercar la cámara y mostrar cómo quedó ahora con esa crema que se le aplicó. Vídeos que sean motivadores, que muestren el efecto de los productos, el beneficio de esos productos, con sonrisas, con alegría, con músicas, poniendo música que sean amenas, no demasiado ruidosos, sino músicas que acompañen la intensidad de lo que uno quiere mostrar. Y también los escenarios, hacer con creatividad cosas que atraigan la atención de las personas. Y así se va a desarrollar un vídeo y otro vídeo y otro vídeo. Y se publicita en las redes sociales. Y si la gente le da like a ese libro, a ese vídeo, quiere decir que se está interesando en ese producto. Entonces uno puede ofrecerlo. Cuando le hizo like, poner debajo del vídeo, del vínculo, yo vendo ese producto y a un precio muy accesible, comunicarse conmigo a tal teléfono, a tal número de WhatsApp o a tal email, poner todos los datos en los comentarios, responderle a la persona en los comentarios, interactuar. Pero haciendo siempre vídeos que muestren para qué sirve ese producto y cómo funciona ese producto y los beneficios que reporta ese producto que uno vende. Entonces la gente va a ver lo que va a comprar y va a estar más segura y va a tener más deseos de comprar. Y es muy posible que así las ventas se aumenten. Es un medio que no se puede desaprovechar en la actualidad, el hacer vídeos para fortalecer la venta. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.